Si inicialmente señalábamos que la simplicidad, la austeridad ha sido una de las características de la vida de Benedicto XVI, otra es precisamente esta de la caridad, ¿no? La caridad, el amor, como otro elemento importante de su pontificado, como lo vivió, no solamente en los diferentes documentos de Eus Caritas Es o Caritas In Veritatis, sino también el modo de ejercer la caridad y de estar al servicio de la caridad. ¡Gracias!